El presidente Oto Pérez Molina ha dicho que quienes se oponen a la reforma que ha presentado de 35 artículos y 4 transitorios de la Constitución Política del país, asegura el mandatario que quienes se oponen es porque tienen temor de que se lleven a cabo varios cambios en la Nación. El presidente Oto Pérez Molina afirma que los sectores que no están de acuerdo con las reformas constitucionales esconden temores, pues no especifican cuál es el artículo con el que no están de acuerdo que se modifique, sino se van por lo general, argumentando que no es el momento para hacer cambios a la carta magna, escondiendo cuáles son sus verdaderos motivos para oponerse. Los sectores que se están pronunciando en contra tienen temores que no los quieren manifestar, que no quieren decirlos claramente y por eso los principales argumentos son que no es momento para hacer reforma o que se pueden hacer por leyes ordinarias. Pero obviamente hay sectores que tienen temor de que nosotros reconozcamos cuál es la naturaleza de nuestra Nación, que es un carácter de la Nación que es plurietnico, que es multilingüe, que es multicultural, hay sectores que no lo dicen abiertamente pero que no quieren que ese reconocimiento quede en la Constitución Política de la República. Y hay otros sectores que no están en contra total de la reforma, porque cuando usted empieza a preguntarles artículo por artículo y que le enumeren con qué artículo no están de acuerdo, va a ver que se le van a ir por la forma general. Uno de los sectores en oponerse a estas reformas es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual hizo llegar al presidente sus propuestas, las cuales ya fueron tomadas en cuenta. Sin embargo, aún hay graves errores que deben corregirse. Esto según Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos. Varias de estas propuestas ya fueron incluidas en lo que él presentó al Congreso de la República esta semana. Desafortunadamente, todavía hay algunos temas en donde existen graves errores, que creo que indudablemente deben corregirse. Este es el caso, digamos, de la designación del Congreso de la República de la Cámara Administrativa de la Corte Suprema, en donde se propone que el Congreso elija cuatro magistrados que van a funcionar independientemente de la Corte Suprema y que van a ser los responsables del manejo financiero y de todos los nombramientos de los funcionarios y empleados del organismo judicial. Esto sería tan grave como crear un poder dentro de otro poder. Al perder, digamos, la Corte Suprema, digamos, su competencia en una Cámara tan importante, resulta que estos magistrados de ser electos así para el Congreso, pues van a depender más de los diputados y del Congreso que de la Corte Suprema de Justicia.